En un principio las películas de Disney no eran originales de esa empresa, sino que las tomaban de cuentos clásicos de hace muchos años. La primera película de Disney fue la clásica de Blancanieves y los Siete Enanos, estrenada en Estados Unidos el 21 de diciembre de 1937. Esta película está basada en el cuento original de los hermanos Grimm. Posteriormente Disney sacó la película de Pinocho en 1940, que está basada en el cuento de Carlo Coyote. Así pues fueron saliendo más películas que ahora se consideran clásicas de Walt Disney, como Dumbo, Bambi, La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, etc. ¿Qué tienen en común esas películas entre sí? Simple, que los cuentos muchas veces no son lo que pintan en la versión de cine. Muchas veces los cuentos tienen finales totalmente diferentes y trágicos, pero eso sí, para enseñar una lección de vida. El día de hoy conocerás los cuentos para niños que tienen finales completamente diferentes y escalofriantes a los que has visto en películas de Disney o de otras compañías. Así que ponte cómodo y disfruta porque I, Goyote's Royce presenta... La escalofriante verdad detrás de los cuentos infantiles. Pero antes de comenzar con el video, recuerda que cuando lleguemos a 1.100.000 suscriptores, vamos a regalar 100 ouijas. Para participar en el sorteo, simplemente suscríbete a este canal, dale like a este video y coméntalo. También activa la campanita para saber cuándo hay más videos y puedas seguir participando. Mucha suerte, el sorteo es para todo el mundo. Comenzamos con la primer película de Disney. Como ya lo mencioné previamente, es Blancanieves y los Siete Enanos. Como también lo dije antes en el video, esta película se estrenó en 1937. Sin embargo, el cuento original de los hermanos Grimm se publicó mucho antes, específicamente en el año 1812. Que a su vez está basado en cuentos antiguos. Se dice que el verdadero nombre de Blancanieves era María Sofía Margareta Katarina Bonkert Hall. Una joven que nació en 1729 y supuestamente en ella se basa el cuento. También se dice que los Siete Enanos eran en realidad niños que trabajaban en una mina. Y debido a esto, sus cuerpos estaban avejentados y enfermos. Los niños usaban ropa de sus padres para trabajar, lo que causaba que parecieran enanos. La joven María Sofía los ayudaba dándoles comida y también los cuidaba, ya que su padre poseía riquezas incalculables. Extrañamente, María Sofía perdió la vida joven en situaciones misteriosas. Pero se cuenta que era tan bella, que hicieron un féretro transparente para que todo el mundo la pudiera ver. Algo siniestro, ya que mientras al inicio se vería como si durmiera, eventualmente comenzaría a descomponerse, dejando la belleza en el camino. La diferencia entre el cuento original y la película de Disney radica en la malvada madrastra. Que en el cuento real, luego de ver frustrado sus intentos de terminar con la vida de Blancanieves tres veces, y que el príncipe la despertara del sueño de la muerte y planeara la boda, la madrastra es invitada a la misma donde Blancanieves la reconoce y le cuenta al príncipe de todos los malos ratos que la madrastra le hizo pasar. El príncipe lleno de ira condena entonces a la madrastra a bailar con unas zapatillas de hierro, hirviendo hasta que perdiera la vida. La moraleja de la historia original es que nunca confíes en extraños o te pueden pasar cosas malas, como la que le pasó a Blancanieves por confiar en los disfraces de la madrastra. Seguimos con un cuento de hadas que Disney no plasmó en una película, aunque sí lo hizo en un cortometraje de 1922. Seguramente te sabes al derecho y al revés el cuento de Caperucita Roja, una niña que va a visitar a su abuela con una canasta con comida, sin embargo, en el camino es acechada por un lobo feroz. La niña logra escapar de él y llega a casa de su abuela, sin embargo, dentro de la misma, se topa con una extraña figura en la cama de la anciana. Resulta que el lobo feroz encerró a la abuela en un armario y se puso su ropa para engañar a la niña y comérsela. Aquí se hace el famoso diálogo entre el lobo y Caperucita, donde Caperucita pregunta que por qué tiene orejas, ojos y boca tan grandes, a lo que el lobo responde, para escucharte mejor, para verte mejor y para comerte mejor. Afortunadamente para Caperucita, ella grita y un leñador que estaba por ahí corre en su ayuda, dándole fin al lobo, salvando a la abuela y a Caperucita, pero como te dije antes, así no es la versión original. La primera vez que se plasma este cuento en papel corresponde al año 1020 en Francia, y déjame decirte que esta versión es grotesca. La historia es similar hasta que el lobo llega donde la abuela, a quien engaña diciéndole que es Caperucita. La abuela abre y el lobo la ataca y comienza a devorarla. Cuando llega Caperucita, el lobo, disfrazado de la abuela, invita a Caperucita a comer carne y beber sangre disfrazada de vino, que sin que ella lo sepa, pertenece a la abuela. Luego de esto, el lobo hace que Caperucita queme toda su ropa y se acueste con él, estando desnuda. Posteriormente mejor ni digo lo que pasa o desmonetizan el vídeo. La moraleja de este cuento es la misma que en Blancanieves, no confíes en extraños. El cuento de la bella durmiente sí tiene una adaptación de Disney. Esta salió el 29 de enero de 1959. La historia narra la vida de una princesa de nombre Aurora, que es maldecida por una malvada bruja de nombre Maléfica, ya que ella no fue invitada al bautizo de la bebé princesa. Maléfica le lanza un hechizo que le dará fin a su vida cuando cumpla 16 años y se pinche un dedo con el uso de una rueca. Luego de esto, una de las brujas buenas que también estaba en el bautizo cambia la maldición por otra. En lugar de que Aurora pierda la vida al pincharse, solamente se quedará dormida hasta que llegue el beso del verdadero amor. Luego de esto, los reyes queman todas las ruecas del reino para que la maldición no surte efecto y por motivos de seguridad, dejan a Aurora a cargo de las tres hadas buenas en una pequeña cabaña en el bosque. Cuando Aurora cumple 16 años, su verdadera identidad de princesa será revelada y cuando las brujas buenas discuten por el color del vestido de Aurora, lanzan sin querer hechizos fuera de la cabaña. Al verlos, la bruja malvada descubre dónde se encuentra Aurora y comienza su plan malvado. Aurora está recogiendo frutos en el bosque y ahí se encuentra con el príncipe Felipe. Ambos se enamoran a primera vista y a pesar de que llevan menos de un minuto conociéndose, ya se quieren casar. Aurora vuelve a la cabaña con la promesa de volver a ver al príncipe en la noche. Sin embargo, ella no sabe que él es un príncipe ni él sabe que ella es una princesa. Luego de esto, se revela que los padres de Aurora arreglaron una boda con un príncipe de otro reino. Aurora llora profundamente porque no se podrá casar con el hombre que conoció hace menos de un día y estando sola, eventualmente encuentra una rueca en el castillo de sus padres. Se pincha el dedo y cae dormida. La bruja secuestra al príncipe Felipe, que era el príncipe con el que originalmente habían arreglado el matrimonio a los padres, y lo encierra para que no pueda darle un beso de verdadero amor a Aurora. Sin embargo, con ayuda de las brujas buenas, el príncipe vence a Maléfica, le da el beso a Aurora y se casan en su segunda cita y viven felices por siempre. Además de lo absurdo que suena hoy el querer casarte con alguien que conociste hace un día, el cuento original es mucho más tétrico. El nombre verdadero del mismo es Sol, Luna, Italia, publicado en 1634. Te diré las diferencias y notarás cómo tu infancia se destruye. El encantamiento que supuestamente se rompería con el beso del verdadero amor en realidad se produce luego de que un rey viola a una joven bella durmiente. Luego de esto, ella queda embarazada de cuates, el niño llamado Sol y la niña llamada Luna. Cuando estos nacen, buscan amamantarse, por ende, mientras buscan el pecho de su madre, succionan la espina de lino que hizo que se durmiera originalmente la bella durmiente. Despertándola de su sueño. Además de esto, el rey que tiene relaciones con la bella durmiente ya estaba casado con una reina sin hijos. Él sueña con sus hijos y la bella durmiente, por lo que la reina escucha y sospecha de una infidelidad. Esta manda a un empleado a buscar a la bella durmiente. Él la encuentra y lleva a los hijos con la reina. Ella le dice al cocinero real que los cocine para que el rey se los coma. Sin embargo, el cocinero los salva y en su lugar cocina un ternero. El rey lo come y luego la reina manda traer a la bella durmiente. Prepara fuego para lanzarla a él. La bella durmiente grita, el rey la escucha y para salvar a la mujer que violó y apenas conocía, lanza al fuego a la mujer con la que llevaba años casado. Luego de esto, el cocinero le dice que sus hijos están a salvo y el rey se casa con la joven bella durmiente y viven felices por siempre hasta que el rey se consigue a otra más joven. Esto no pasó, pero si el rey aventó al fuego a su esposa, pues supongo que pasaría eventualmente. Dime en la sección de comentarios cuál fue la historia que más conflicto te causó y si lo piden mucho, haremos una segunda parte ya que existen muchos más cuentos para niños que tienen en sus versiones originales horribles finales o desarrollos. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo y suscríbete. No olvides activar también la campanita. Sígueme en mis redes sociales para más contenido genial. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Y también te invito a seguirme en mis otros canales. Goji, donde se tocan temas varios de mi vida personal y salseos. Y Fútbol by Goji, donde evidentemente se tocan temas de fútbol. También puedes adquirir una de mis Ouijas que desde 2016 tienen el precio más accesible y muchos diseños. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo, yo Destroy, si tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.